También se encuentra en ese lugar el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien garantiza asistencia a productores de la zona. Veamos. ¿Qué es el ministro de Agricultura, Limber Cruz? Vamos a continuar con nosotros en esta cobertura que estamos realizando específicamente desde el Bajo Yuna, una zona vulnerable de la provincia Duarte, donde hoy se han trasladado las autoridades, incluido el presidente de la República, Luis Abinader, para verificar los daños provocados por las inundaciones que aún persisten en esta zona de nuestra provincia. Me encuentro en este momento con el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Ministro, en relación al panorama que ha visualizado en el breve recorrido que ha realizado justamente por la provincia de Duarte en el día de hoy. Bueno, nosotros desde el viernes le estamos dando seguimiento a todo este fenómeno. Ayer el presidente tuvo una reunión en Palacio y desde ahí nos trasladamos a Rancho Arriba. Hoy ya temprano hemos estado sobrevolando la zona de Nagua y todo el Bajo Yuna para ver los pormenores y estamos haciendo ya un levantamiento. Gracias a Dios el arroz, que uno de los principales productos de la zona estaba ya en... había pasado la cosecha prácticamente y solamente nos falta un porcentaje muy mínimo. Pero en Nagua tenemos unas más de 10.000 tareas todavía que están bajo agua y que vamos a ver qué se puede salvar de eso. Aquí en su mayoría estaba cosechado. Pero sí hay mucho daño en los caminos interparcelarios, que eso vamos a presentárselo al presidente porque tenemos un programa. El gobierno completo está en los terrenos. El presidente envió todo su gobierno, todas las instituciones del estado en auxilio a todos los productores. En lo que me toca a mí, la producción nacional, pues obviamente estamos visitando punto por punto. Como les dije, ayer en la noche todavía estábamos en Rancho Arriba. Ahí hay unos más de un millón de metros cuadrados de invernaderos que fueron afectados. Y nosotros también los caminos allá arriba tienen problemas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un recorrido a nivel nacional. En relación a Ocoa, esa zona que también resultó muy afectada por las inundaciones y usted ha referido de los caminos interparcelarios. ¿De emergencia van a declarar esta etapa para poder retornar a la normalidad en los próximos días? Bueno, ya el presidente sometió al Congreso un estado de emergencia para agilizar los procesos. Porque la verdad es que si esperamos todos los procesos normales, se nos va el año y no empezamos. Entonces es una medida táctica, inteligente, que nosotros vamos a llevar a cabo inmediatamente porque tenemos que darle respuesta. Esto que ha pasado, señores, ha caído más agua en dos días que la que cae en cuatro meses. Es una cosa impresionante lo que ha sucedido en la República Dominicana. Más de 400 milímetros de agua en un solo día en 24 horas y 474 milímetros en 48 horas. Eso es el agua equivalente a cuatro meses en tiempos normales. Así que ya ustedes saben qué es lo que ha pasado en la República Dominicana. Pero estamos de frente. Yo siempre digo que no hay problema que resista 16, 18 horas de trabajo. Y nosotros estamos dispuestos a tirarnos a la calle en cuerpo y arma para salvar la situación. Muchísimas gracias al ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, que se encuentra haciendo recorrido por la zona del Bajo Yuna, una zona de las más afectadas de la provincia Duarte. Hay que resaltar que también las autoridades de la provincia Duarte se han trasladado hasta esta zona de Guaraguá, justamente donde nos encontramos en este momento. Las zonas afectadas también, según manifestaron ahorita los organismos de socorro, más de 14 comunidades que están totalmente incomunicadas debido a la crecida del río Yuna. A ustedes les invitamos a seguir atentos a cada uno de los informes en esta importante cobertura que estamos realizando, específicamente desde el Bajo Yuna en la provincia Duarte. De regreso con ustedes. Gracias, Joan y Paulino, quien se encuentra en el Bajo Yuna, cubriendo las incidencias que ocurrieron durante este fin de semana y en el día de hoy en esta zona.